Bueno, y Saltillo con muy buena compañía, Claudita Lesa, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Laurita, por la invitación. Y bueno, ahora traemos una compañía. Más compañía. Claro que sí, más que compañía y buenas vibras de compañeras rescatistas. Y sobre todo, una ciudadana que se dio la tarea de recoger un perrito que estaba herido y llegar al proceso que nosotros llegamos, Laurita. Ella me contactó por redes sociales y me pidió ayuda para poder darle difusión. Le dije, tráete a Polito al programa, vamos a darle difusión. Cuenta lo que tú hiciste y pues bueno, aquí está Irma. Bienvenida, Irma. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, pues brevemente les comento cómo estuvo este rescate. Fue algo totalmente inesperado. Polito llegó hasta la puerta de mi oficina. Yo pienso que ya estaba ya muy, muy malito. Tenía mucho dolor. Traía una fractura doble en los deditos del medio de su patita. Y pues la verdad, al principio pensé que era solo un vidrito o algo que estaba, era una herida leve, ¿verdad? Pero como quiera lo veía yo muy, muy malito. ¿Y lo llevaste al veterinario? Lo llevé al veterinario y bueno, pues ya se desencadenó todo eso. No, en ningún momento pensé en dejarlo ahí, ¿verdad? No sabía yo cómo se iban a dar las cosas. Sin embargo, bueno, pues lo llevé al veterinario. Qué buen corazón por tu parte, Irma, por hacer esta noble causa con Polito. Mira nada más cómo se ve en esta circunstancia tan diferente, ¿no? ¿Se acuerdan que hace unas semanas que estuvo nuestra amiga Elsa? Estuvimos platicando y pidiéndole a la gente que no solamente nos pidiera ayuda para tenerlos, o sea, para donde un lugar, sino que hicieran el proceso. Bueno, aquí está Irma, la señora Irma, que hizo todo ese proceso, lo cual te agradezco. Y también agradezco a mi compañera de vida, Perlita Aguirre, que también ha sido una persona con el corazón igual de humilde que una servidora para rescatar a los perritos y brindar su tiempo, cariño, amor, dinero, vacaciones hacia rescatar a los perritos de la ciudad. Yo le dije, ven, compañera, vamos a contar la historia, porque también ha sido parte del proceso donde no hemos podido encontrarle casa. Entonces yo le pido a la sociedad de Saltillo que nos unamos para poder encontrarle casa a Polito, porque la señora Irma ya hizo su parte, Perlita hizo su parte, yo estoy haciendo la mía y en conjunto, y doy gracias al programa y a Televisa por brindarnos este espacio a ti, Laurita, Fer, por permitirnos traer este caso y que la gente y la sociedad conozca que no solamente nosotros podemos rescatar, sino cualquier ciudadano como la señora Irma puede hacerlo. No estar tan indiferentes, ¿no? Ante este tema de mucho perrito que vemos en calle, con hambre, con sed, ante esta ola de calor que estamos viviendo, es cuando más nos necesitan, ¿no? Las mascotas de los perritos de calle, y pues bueno, está en adopción, Polito. Claro. Gracias Irma por darle una nueva vida y pues a encontrarle un hogar. Claro que sí, bueno, nosotros esperamos que nos contacten, ya sea aquí a Televisa. ¿Tienes algún teléfono, Irma, donde se puedan comunicar contigo? Sí, mira, es el 844-506-7169. Perfecto. 844-506-7169. O comuníquense a mis redes sociales, a las redes sociales de Perlita. Nosotros vamos a estar al pendiente de encontrarle casa a Polito, y bueno, vamos a dedicarle estos días a darle vuelo en redes sociales. Yo les pido ayuda, amigos. Si entre sus conocidos están buscando un perrito como Polito, de las características de Polito, sociable, le gusta jugar, le gusta correr, le gusta hacer ejercicio, o sea, es un perrito que necesita tiempo. Tiempo, amor, por supuesto. Claro, claro. Amor ya tiene acá por Irma, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer, pues ayudarle en la difusión, y pues muchísimas gracias Irma por tomarte el tiempo de venir, porque yo sé que todos trabajamos y todos tenemos otra actividad, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Clau, Perlita, Irma, gracias. Y bueno, a encontrarle hogar a Polito, y en cuanto tenga hogar, pues a avisarnos, ¿no? También para darle a conocer a la gente. Esperemos pronto darles grandes noticias, y pues muchísimas gracias, Perlita. Gracias a ustedes, saludos y buen día. Buen día, gracias Clau por estar con nosotros. Gracias, Laurita. Gracias, nosotros continuamos con mucho más de hoy, saldillo. Adiós.